¡Pensaba que era de verdad, Ravis! ¡Lo juro! Yo te creo. Pero este tipo de errores no los puedo tolerar. Que esto sea un recordatorio de lo que ocurre cuando te metes con los piratas del caos. ¡Mátenlo! ¡No, no! ¡Basta! Vete ahora. Un Jedi. Recuérdale a nuestro amigo, porque los suyos deberían estar muertos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina